Pues desde cómo caminas, cómo toses, cómo te sientas, cómo tomas el desayuno, absolutamente todo. Bueno, somos modelo para ellos en todo momento. Cuando ya el niño se ha concentrado en alguna actividad, ya que ya conoce, nosotras nos retiramos un paso atrás y ahora ya lo que tenemos que intentar una vez que llega a esa concentración es no interferir. En casa también podemos observar, ir trabajando en esa observación, observar al niño. Nuestra tarea principal, al igual que en la escuela, es la de acompañar. Nuestro papel es enseñar poco y observar mucho. ¡Gracias!